Esta es la última canción que es vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver los que van a lembrar amor Entonces llorarás y de mí me acordarás Podrías decir que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar Es verdad, todavía te amo, solo sigo deseando regreses a mí Me hace sufrir cuando te exhibes con él No puedo creer que te olvidaste de mí Hay en tu mirada señas de dolor Vives en mi corazón Vives en mi vida y yo en tu corazón ¿Por qué? 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 si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Quise volar, no se lo acostumbrado Quise llegar a la cima del pecado Y te encontré llorando y sin abrigo Tenías en tus manos el suelto del domingo Y te invité a tomar unas tequinas Quería saber un poco más de tu vida Que alguien te atrapa y sin estar ya cohibido Te propuse hacer el amor conmigo Tama de la madrugada Que en un beso no te sabe a nada A ti solo te interesaba Un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras Y fíjeme tu gran pasión Pasé a sentir que soy tu rey Tu rey de sueldo y de oposión Cuando vuelvas a sentir que soy tu rey Y brillará de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol Volverá de nuevo el sol A brillar con tu calor Cuando vuelvas a sentir que soy tu rey Y mi corazón Volverá de nuevo el sol Volverá a ser para mí Me enamoré una vez Y me enamoré una vez Y me pagaron Y me pagaron Y me pagaron No volverá a pasar Y me pagaron No volverá a pasar Si yo me guí porque te pido perdón Si pudiera cambiar mi vida yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, que supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Estoy esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí DJ Darli Soto Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma aquí en querer No lo puedo creer Que allí entre las llenas del amor De otra mujer Lo peor de todas que ahora yo Te enamoré No pude evitarlo Y fui sincera El olvidar El olvidar Lo que pasó Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable DJ Darli Soto Solo buena música ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Clásicos con DJ Derli Soto No 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 Se me cansó el corazón Y tuve que sacarte a diez Se me acabaron las fuerzas Para retener tu amor Y ya no pude más Y te dejé partir No imaginaba que si tu presencia lo que iba a sufrir Y ya lo ves Jamás volviste A saber de mí Regresa Se me están grabando la vida Y quiero volverte a ver La pasa Y yo te extrañamos Cuanto sufrimos por lo que ha pasado con nuestro querer Solo Cachaqueros Solo Cachaqueros Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? ¿Acaso no te juro y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado Olvidé Olvidé Aquellos Que me amaron Y con mis hijos nunca estuve ni siquiera en sus primeros pasos ¿Acaso es que te me quejo? ¿Acaso mi actitud y mi comportamiento por lo que hice? No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer o no proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo Para buscar un nuevo amor Clásicos con DJ Darly Soto Te quiero amor Como nunca había querido Te confía en su vida mía Que te llevo en mi corazón Te quiero amor Y te adoro con locura Eres todo para mí Pero ahora tengo que partir De que no me dejarás Dímelo Vida mía Vida mía Vida mía De que no me dejarás Porque sufro Solo de pensarlo Tengo miedo de perderte Porque tú eres el amor de mi vida Cuando quiero seguir con tu juego, mujer Si yo sé que al final no sé quién va a perder Yo ya tengo un amor que deseo conservar Y no quiero que tú me vuelvas a buscar Que eres fuego para dar, que no quiero tocar Por favor, gotilla y no vuelvas más Por el bien de los dos, déjame continuar Yo no te puedo dar un amor de verdad Me hace cuenta que, como un sueño fugaz Yo seré para ti Una aventura más A pesar de tanto tiempo Todavía te amo, te amo, te amo Te extraño, te extraño, te extraño Y no te puedo olvidar Estrano, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se puede No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres regresar Hoy, igual que ayer Yo estaba pensando en ti Y vivir ya no es vivir Desde el día en que te esperaba Extraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar No sé cómo explicar Y la llamada solamente Por si quieres regresar Regresa Estoy muriendo por ti Te amo y no sé qué hacer Gracias.